Amor, amor, amor No me sueltes en tu mano Por fin me contestas, ¿qué pasó? Estaba con Natalia cuando le hablaste y solo alcanzé a decir que Tadeo estaba mal y se fue Estamos llegando al hospital Tadeo se me desmayó en los brazos con una hemorragia que no le paraba ¿A qué hospital van? Al San Giorgio Voy para allá Discúlpame, el esposo de mi tía se puso mal Tengo que ir al hospital ¿No te importa si dejamos lo del cine para otro día? No, no, claro que no, no te preocupes Bueno, vamos, te llevo a tu casa Perdón, no te preocupes ¿Qué tiene Tadeo, doctor? ¿Por qué se puso así? Tenemos que hablar Eso que le pasó es una reacción por el trasplante, ¿verdad? No, Irene, ojalá fuera eso Lamentablemente la leucemia está de regreso ¿Y Tadeo ya sabe? Sí, desde hace unas semanas ¿Pero por qué no me dijeron nada? Porque él así lo decidió, el pino, a buscarme porque se empezó a sentir mareado Le hicimos unos estudios y confirmamos la noticia Dios mío No me abandones ahora, papá, por favor, no me abandones ahora Está bien Mientras esté en México, te voy a apoyar ¡Pero no pienses que a partir de ahora todo va a ser miel sobrejuelas! De hoy en adelante vamos a hablar con la verdad Nada de trucos para que yo conquiste a Carmenciu Nada de mentiras Y no me pidas más de lo que te puedo dar Está bien, papá Lo que tú digas ¿Y qué es lo que me puedes dar para ser exactos? Te dije que te voy a apoyar Ahora quiero que me hables del padre de la criatura Y no quiero mentiras Perdóname, mi amor Pensé que iba a durar un poco más Por eso no dije nada No vale la pena nombrarlo ¡No me importa! Quiero saber quién es para exigirle que cumpla con sus obligaciones No, papá No vale la pena Con el apoyo que tú me vas a dar me basta ¿Mi apoyo no te va a quitar el estigma de madre soltera? ¡A mí no me importa ese estigma! ¡Pero a mí sí! Y a mi madre más Yo prefiero ser madre soltera que volver a verle la cara a ese tipo Quiero que te dé su nombre, Virgín ¿Por qué te importa tanto? Tú le hiciste lo mismo a mi mamá ¿Por eso? No puedo permitir que suceda el mismo error otra vez ¡Dime quién es! Si esa es la forma en la que me vas a apoyar ¡No quiero tu apoyo! ¡No lo quiero! No hay nada más complejo que la mente de una mujer Hija ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tadeo recayó La luz se me ha regresado No, no, no puede ser No puede ser Sí, y él ya lo sabía desde hace unas semanas Y no, no nos dijo nada Pero no se va a morir, ¿verdad? Se le puede hacer otro trasplante de médula o... Yo lo sé Ya no hay nada que hacer Por favor, no me digas eso Necesito verlo Sí, vamos De hecho, salí para ver si ya habías llegado Sí ¿Qué pasa? Don Vicente quiere que le traiga de cenar otra vez Quiere unas enchiladas Está muy raro, Rodrigo Nunca lo había visto así Yo me hago cargo, no te preocupes Tú tráele lo que pidió Pero las enchiladas no las tiene permitidas en su dieta No importa Tú tráeselas, no lo contradigas Ándale, viejo, vamos a la cama Ahora te dan tus enchiladas No No, enchiladas, no Yo no quiero enchiladas Dame mi ropa Tenemos que irnos a Caprico Hay mucho que hacer No, no, ahora no, abuelo Ya es de noche Mañana vamos a Caprico Ándale, ven, acuéstate Ven Todo iba muy bien Mamá, ya nos habíamos reconciliado Él me dijo que me iba a apoyar Hasta que se le metió en la cabeza A saber quién es el padre del hijo que esperó ¿Y para qué quieres saber el nombre? Para exigirle que me dé su apellido Está obsesionado con que no sea madre soltera, mamá Ahora resulta que se quiere curar en salud De lo mismo que me hizo a mí Ajá Papá Necesito saber qué hacer para brindarles mi cariño Carmen, yo Delante de ti, ¿qué hago? Prometí que le voy a hacer con nuestra hija lo que hice contigo Paul Champiñón Jamás pensé oírte decir eso Nunca es tarde para cambiar ¿No? Papá, vamos a hacer otro intento No nos podemos dar por vencido Yo te puedo donar médula las veces que se necesite Gracias, hija Pero más vida de la que ya me diste No puedes darme Me voy de este mundo muy feliz por haberte encontrado Dándole gracias a Dios De que los últimos días que pasé Fueron contigo Y contigo Se va a morir mi papá, Diego Se va a morir Y es tan injusto Diego Tía Qué mala noticia El doctor Riestra ya me puso al tanto ¿Cómo está de ánimo, Tadeo? Pues sacando fuerzas de la nada Y tratando de demostrar el interés ¿Y tiene dolor? No No, está muy medicado No vamos a permitir que sufra Todo marcha como esperábamos Al paso que vamos Podría presentar al viejo Frente al comité de evaluación muy pronto Anoche lo vi totalmente fuera de este mundo No nos apresuremos Primero, tenemos que desintoxicar a su abuelo ¿Cómo que desintoxicarlo? Seguramente el comité va a pedir Que se le realice una prueba toxicológica Y aunque el daño va a ser permanente Tenemos que eliminar cualquier rastro del medicamento ¿Y eso cuánto tiempo se va a llevar? Una vez que su abuelo tome la dosis que le indiqué Le retiramos el medicamento Y estamos hablando de Un mes aproximadamente Para que no haya razón Eso es mucho tiempo Don Vicente, por favor Déjame Por favor, don Vicente Abuelo Déjame Abuelo, tranquilízate Me robaste ¿Cómo pude confiar en ti? Diego tenía razón Pero vas a pagar por lo que hiciste Abuelo, soy Diego No Tienes que calmarte Tú no eres Diego Me quieres engañar como lo hiciste con todo Vete No quiero verte Don Vicente Él es Diego ¿Y eso? ¿Qué pasó con tu papá millonario? ¿Puedo regresar a mi trabajo? ¿Sí o no? No Ese deseo no te lo voy a poder cumplir, preciosa La empresa ya no te requiere Rodrigo, por favor Ayúdame con eso Lo siento, no se puede Una vez salida la mercancía No se aceptan devoluciones Estúpido Diego me comentó que quería hablar conmigo Así es Gracias por venir Ya está enterado que estoy desahuciado Sí Diego me comentó que regresó la leucemia Pues sí, no hay vuelta de hoja A todos nos llega la hora y Y la mía ya llegó Lo siento Le pedí que viniera para hablar de Irene Quiero pedirle un favor No Más bien es un ruego No entiendo Quiero pedirle que ahora que yo no esté Se dedica a hacerla feliz y la ame Como siempre la ha amado